El Centro Oceanográfico de Gijón es la sede asturiana del Instituto Español de Oceanografía, un organismo que se encarga del estudio de la mar y sus recursos. Las investigaciones que lleva a cabo son fundamentales para que se produzca un desarrollo sostenible de las actividades que afectan a los océanos. En los últimos años no solamente se están haciendo estudios de ciertas poblaciones de peces que son interesantes para la costa asturiana y para la costa cántabra, como es el caso de la anchoa, sino que también se hacen campañas periódicas de estudio de otras especies, como el jurel, la caballa o la sardina. Eso en cuanto a la pesca, porque hay que darse cuenta que Asturias tiene un potencial pesquero importante y es un tema económico de primera magnitud. Pero este instituto también realiza campañas de prospección oceanográfica a nivel de estudios de oceanografía física, estudiando las corrientes y el movimiento de las masas de agua del océano, o también otro tipo de estudios de los fondos marinos, en concreto el estudio de futuras áreas marinas protegidas, como es el caso de la reciente creada área marina protegida del Cachucho, o posiblemente de otras áreas marinas protegidas que pueden ser de interés en el futuro. Estamos comenzando ahora los estudios previos, por ejemplo, para el Cañón de Avilés, que biológicamente es una zona muy interesante, y que veremos si reúne las condiciones para ser nombrada área marina protegida. El centro estudia la situación en la que se encuentran distintas especies marinas. Entre otros parámetros, tiene en cuenta el movimiento de las masas de agua y la cantidad de larvas que se producen. Tras un estudio científico, siempre está la toma de decisiones que son normalmente a nivel político, pero una decisión política no se puede, digamos, hacer sin este tipo de estudios previos. O sea que en estas, una vez hechos los estudios, pues se pueden incluir recomendaciones o mejora de la utilización de ese stock o de ese recurso pesquero para que se siga manteniendo la población. Lógicamente, los informes técnicos que se hacen después de cada campaña oceanográfica son utilizados por las comunidades autónomas o por el gobierno central para la toma de decisiones de las pesquerías. Después del estudio inicial de la cuestión, los investigadores realizan un muestreo en la propia mar. Los tipos de barcos utilizados, así como el personal y el tiempo que se dedica a cada salida, varían en función de los objetivos. Lo que es la estimación de la evaluación de las poblaciones de pequeños pelágicos se realiza mediante métodos acústicos, utilizando ecosondas. Esta información se complementa mediante sistemas de muestreo de las poblaciones, de peces, utilizando artes de arrastre pelágico, por ejemplo, y obtenemos información sobre las condiciones ambientales en las que se encuentran estas poblaciones realizando, digamos, trabajos de ozonografía básica. Es decir, utilizamos sondas para determinar cuál es la temperatura, la salinidad del agua, cogemos muestras mediante redes de plantón para ver cuál es la distribución de la composición y distribución de las distintas especies plantónicas. Incluso se intenta ver cuáles son las poblaciones de predadores superiores. Entonces, llevamos a bordo una serie de observadores que van realizando censos de la distribución de aves y mamíferos marinos. Posteriormente, las muestras recogidas se analizan en el laboratorio. Bueno, nosotros estudiamos el histioplacton, que es la fracción que son huevos y larvas de peces dentro del placton que se recogen en las muestras de los barcos y lo que hacemos, la primera labor que estoy haciendo ahora, una vez que se viene la muestra perfectamente identificada de la campaña y la fecha y todo lo demás, se pone una placa de Petri, se va fraccionando la muestra y se va tomando, se llama el triado, que es ir tomando todos los huevos y todas las larvas que aparecen. Esa es una primera fase y después se van separando por grupos y luego ya posteriormente se identifican. También se van contando, lo anotamos en un cuaderno y luego se van elaborando los datos. Así, básicamente es todo lo que es separarlo con ayuda del instrumental correspondiente y con las lupas. El Instituto Español de Oceanografía depende del Ministerio de Ciencia e Innovación. Su sede nacional se encuentra en Madrid y en la actualidad tiene centros en nueve localidades costeras. El de Gijón se inauguró en el año 2001. Música Música Gracias por ver el video.